¡Paco! ¡Hombre, Manolo, ven pa' acá! ¡Ay, ay, qué sorpresa! Dime, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que no lo sabes? ¡No, hombre, te pregunto qué ocurre! ¡Venga, ya! ¡Ven paliqueto, eh! ¿Quieres saber? Yo te lo cuento, te lo cuento. Pero... aquí, aquí lo... ¿Qué es lo que dice? Ajá... Aaaaa. ¿A qué viene tanto el boroto y fuera? La peña está fatal, Carmen. Vuelve la mierda de programas. ¡Me cago en la puta! ¿Y por qué lo sigue la gente? Porque son imbéciles La re concha tu madre Mira que estábamos bien en Youtube Sin esos cuatro Asco el que me explose mierda Se llame los huevos de último nivel Y el que se piró el pazo Su madre Bueno ese aún mira Pero es que este programa de mierda Lo detesta Ooooo Mi bueno Mi bueno Mi bueno